Salud. Hola. 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 Bonjour. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bonjour, bienvenue au restaurant. Buenos días, bienvenido al restaurante. Buenos días, bienvenido al restaurante. Buenos días. Bienvenido al restaurante. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bonjour, ¿qué veux-tu boire et manger? Buenas tardes, ¿qué quieres tomar y comer? Buenas tardes, ¿qué quieres tomar y comer? Buenas tardes, ¿qué quieres tomar y comer? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y buen viaje. 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 Bienvenido a mi casa. Heureux de vous rencontrer. Encantado de conocerte. Avec plaisir. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Je m'appelle Pablo, ravi de vous rencontrer. Me llamo Pablo, mucho gusto. Me llamo Pablo, mucho gusto. Me llamo Pablo, mucho gusto. Un plaisir. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Le goût est le mien. El gusto es mío. El gusto es mío. El gusto es mío. ¿Cómo has tu été? ¿Cómo has estado? Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. ¿Cómo has tu été? Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo has estado? Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola amiga, ¿cómo te va? Hola amiga, ¿cómo te va? Hola amiga, ¿cómo te va? ¿Qué se pasa-t-il? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y tú? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Gracias por ver el video.